Pa' que tú manda a tirar gente, si ustedes ninguno salen conmigo Es más, son mis muchachos y van a hacer lo que yo digo Entraste en una etapa como que nunca has nacido Mi flow se ve encargado y que te quede en el olvido Pa' que me hablan de pepa, si aquí todo el mundo da mala Si mis menores te frenan, te dan el caco a dos escalas Frenan con una mente chuki, tú no quieres jalarla El diablo se le metió adentro y se le aprecia en la cara Eso no es nada, mata a la gente, la diligencia es pagada Tú el que está a mi lado es chuki, tiene valor pusala No me hables de que tú frenaste, me criaste misionero Cuando en mi coro había eso, todo el mundazo andaba el pelo Entonces qué es lo que tú dices, mamá huevo Deja morir al cirujano y cuando está batido lo trae de nuevo Que trae un álbum nuevo y su ceniza respeta Un después de muerto le está plantillando la maqueta Tú eres malo con el lápiz, pero un chis más chiquito Más bocón, menos calle, todo tulesico y espanchito Rico, pa' hacer trabajo, que ese dedo de perico Otro cótomo luego que acaba el rico Yo conocí a Javierito, a Ernestico y a Pelito Amanecí en la 3 y 4 con pequeño y morena y de pito a pito No me frizan, jamás hice un tiempocito Pero volví pa' la calle y traí un computa Y quiero hacerme rico como el kilo Me empecé a rodar pasito Fotel, tú no me revocas, tú tienes la mente como un chamaquito Yo le doy nota a los gánceres, los delincuentes Sirui Monkey me dejaron fue su mano escrito Que tú me vas a decir que me parezco al cirujano Que me lo tatué en la mano y tengo la gracia del mono Se siente la presencia que es un delincuente Diferencia en el género que luego que hay un tro de palomo Chucky el cibernético Produciendo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Volvió el rato dominicano Vamos a ver si ustedes rapean de verdad Y huevo a huevo al mundo entero Caponi Draco A mí no me hable de gente Vamos a rapear, rapear Si ustedes son de algo Aquí todo el mundo da bala Cacalo Que lo que, que lo que Guau, guau, guau De Pimbo